Música Conocí la plaza, aquí por la mañana Cuentitos para las parejas que por ahí van Música Conocí la plaza, aquí por la puerta, aquí por la casa Que se puede dar con él, que se vuelve con lo que le va Y una medallita, que se puede mirar Que yo quería que ella se pita en mí, que se la regalé Sin su pecho, le dije sin lejos Porque se fue enojada y no le dejó nada que le dejé Música Amén, MÚSICA! Música Y ahora que yo quise Música Música Y ahora que yo quise Y ahora que yo quise Música Si cualquiera o sin querer La vida díganle que ayer Yo me quedé llorando Pues entre la pasión, la vida ya me diré Como no es la pasión, la pasión Estoy arrepentido, ya confundido Porque mi regalo ya que yo no quiera falta así Y si quiere iluminar la voz, se va a marchar de su pecho Y no deja de ser feliz, la perdón se la doy Realidad sin claridad que yo quise ayer Realidad sin claridad que yo quise ayer Y si quiere iluminar la voz, se va a marchar de su pecho Y no deja de ser feliz, la perdón se la doy Realidad sin claridad que yo quise ayer Y no deja de ser feliz, la perdón se la doy Realidad sin claridad que yo quise ayer Gracias.